Un día 23 de junio, el estado de Guanajuato, mataron a el Pidio Pasos, vísperas de un 24. El Pidio Pasos y Piña, de la nada se enojaron, en bromas y borracheras, bastante se lastimaron. Esta copa no la tomo, se me arrenda de los dientes, no vengo a tomar degollo, ni a platicar con valientes. El Pidio salió de adentro, con un escuadre en la mano, si hemos de morir más tarde, pues moriremos temprano. Le contestó Feliciano, yo te entro con toda mi alma, porque me lo han informado, que eres piedad de la palma. La gente se fue saliendo, el Pidio tiró primero, pero estaba traspasado, con una daga de acero. De pronto llegó su madre, del susto se estremeció, a toda prisa decía, señor es quien lo mató. Le contestó Feliciano, señora yo lo maté, no vengo a perder el tiempo, ni a conceder su merced. Vuela, vuela palomita, ven, parate en aquel llano, anda a avisar a la palma, que lo mató Feliciano.